Así que, vamos y caballeros, nos vamos con este tema en especial, nada más y nada menos Para mi hijado ese pinche bonola, sí señor, dice tema en especial Para Fabiola Márquez, hasta Full River, lo dice mi hijado Ese pinche bonola con mucho amor Vámonos recho, se llama ¿Quién de los dos será? Algo que, bueno pues a mí me gusta de bastante, con ritmo y sabor y sentimiento, grupazo, cumbia nova Se llama ¿Quién de los dos será? Esta noche, escúchalo Hey mami, otra vez, Rubén Nova Y de regreso, Griselda Ángel, en San José Lagunas Guerrero Y toda la organización, Villanas del Sabor Vamos a gozar este temita Agarra la escoba, agarra tu hermana, agarra tu prima, agarra tu vieja, tu esposa Y ponte a bailar, hay que quitarnos ese estrés, ese pinche estrés que nos está matando Así que se llama ¿Quién de los dos será? Escúchalo Diabola Fabiola Lo dice mi hijado ese pinche bonola Porque te amo Y que suene, que suene, que suene, que suene la pinche guitarra con sentimiento Y que suene, 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 Venga pa' la chaparrita Kimberly, muñequita Venga pa' la Isabel Gelito, Flan de Chocke Y el famoso Jordi, son mis madrazos Y pensando solo en ella Unido zombie es Otra cosa Para todos los maravillosos de la cumbia Simón S Se va, para que lo escuche Omar Honola En Fire River Ese es mi hijadote ¿Y qué cosa? Estoy a punto de estallar Saludos especiales Ahí está para Gaby Ramos La chaparrita Y saludos especiales para Ese niño, ese indio Amaro Pero mi orgullo no la deja Que anda pasando enganso ¡Órale! Lo dice mi jose pinche Montana Todos los indomables de sabor Ellos son otra cosa, papá No sé retenerla Suave 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 Pa'l sentadito me trae No Y toda la nueva era ¿O será? Simón S Y por fin Toda la nueva era La historia Sin retenerla ¿Y qué cosa? No sé quién de los dos será ¡Ay guay 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 guay! Será por la ansiedad De volver al... Ya llegó mi carnal Ese pinche Snoopy Para ese pinche Snoopy Eses güey es como sonido zombie Otra cosa, papá Suave Y llegó toda la nueva era Simón S En San José Lagunas Pa'l pinche fantasma Mi jose pinche Scrappy Pantroche Para mi especial Dicen Para mi jose pinche Bonola Isomorfo Viola Sonido Zombie Ese soy yo Sarquito Allá en el Bronx ¿Qué cosa? Dímelo cumbia nueva Esto es para el que representa la organización Villanos del Sabor Echa el sablosito Guerrero Vega Productions ¿Qué cosa? Fantoche Yeah ¿Qué cosa cumbia nueva? Para que le estrene Sonido Zombie Ese soy yo Sarquito Allá en el Bronx Ahí está bramecanaje Pinche Gio El Chobi Hasta el polliquita guerrero Son mi madrazo Y a resolver Sonido Para mi jose pinche Lalo Hernández No sé quién Y todos los pederos y banderas de la cumbia A ese pinche Rudy Sentadito Beltrán Suave No, no, no ¿Qué cosa? No sé quién de los dos será Llegó el pinche Chivo Quien se pueda render Para el pinche Chivo Son mi madrazo Sonido Sonido Zombie No sé quién de los dos será No sé quién de los dos será Sonido 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 Y con la voz dice de Mister Chucky Y ahí va a ese pinche Chivo El Chivo Que viva mi México Que viva la nación dice Un saludo para toda la organización Maravillosos de la cumbia A todo corazón Del sabor En San José Lagunas A volar es Cresencio A ti Recos Venga Volar es Yogi Y la chaparrita química Muñequita Venga por ahí Isabel Aquelito Volar es el Chucho Aquelito Juanito Producción Y el famoso Jordi Monarquía Siempre para siempre con sonido 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 Échale sabor Y para que les treme Sonido 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 Ese soy yo Sonido Monarquito Allá en el Rocks Y Sonido Monarquito Es el Mijadote Ya venimos Ya llegamos Con nuestros padrinos Sonido 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 Llegaron mis hijabos, padrinos y madrinas de la cumbia Toda mi gente, Tlapa, Guerrero, Simón, Aysén Arrancar suave, nena No, no, no No sé quién de los dos será Quién se pueda rendir por Y que corra la historia ¡Ay, qué sentimiento! Un saludo para mi carnal, dice ese pinche Mayín Desde Tlapa, Guerrero Todos los niños de la noche, mis cigadotes Ellos son otra cosa, papá Y el segundo número Para usted, te vive genial, dice Ese pinche sentadito, Petrón Y toda la nueva era Simón y Simón Ya llegó, dice el compa Joker Siempre con sonido zombie, gracias Zombie madrazo Tengo un especial para José Luis Flores Y el segundo número Dios nos dio la vida